¿Cómo es su nombre de apellido? Señora, ¿cómo es su nombre de apellido? Guillermina García Cedro. ¿Y en qué privado trabaja? Yo no le tengo por qué a desinformación y menos un policía me está afirmando que no lo puede hacer. Así que firme en la policía mientras... Porque ya es orden, porque estamos en la policía encima de Castro y Mende. Castro, sargento primero Castro. Bueno, bueno, perfecto. Ahí tiene la comisaría dedicación a la denuncia correspondiente. ¿No te lo voy a decir? ¿No te lo voy a denunciar? Yo no tengo presencia de nadie. Nosotros somos de acá. Que no voy a la comisaría. Nosotros somos de acá y exigimos que los demás que vienen nos visitan. Yo lamento, lamento de corazón. El jueves pasado estuve en la Biblioteca Popular con 50 personas de acá, sobre todo de Tilcara, de Maimará, de La Quebrada, informándolos a Don Orem. Tres horas hablando de lo que está sucediendo. Si eso no es amor a la vida y amor a ustedes, y ustedes no se dan cuenta, yo lo lamento mucho. Yo lo estoy usando. Yo si no salgo yo a ser coherente. ¿Y por qué no te vas a su casa a vivir en un centro de donde venís? Claro. ¿Y nos dejás a nosotros? ¿Le citamos como estamos viviendo? No, lo que pasa es que... Porque están haciendo a ser tú y usted. Pero usted se cree que usted me está cuidando a mí porque está usando ese trapo sucio. Pues entonces si a usted le sirve usar ese trapo sucio en la cara, y usted cree que usted se cuida y me cuida, pues entonces yo no lo tengo que usar. No, no es así señora, no es así. Lamento de corazón que usted no pueda ver lo que está sucediendo. O sea, mi acto es un acto de amor hacia todo lo que no se dan cuenta. Si usted no se da cuenta, yo lo lamento mucho. Yo soy feliz y me acuesto con la suciencia, pero más que tranquila gente. Y te miro a los ojos y te digo que lo que te digo es honestidad pura. Lo mío no es venir a molestarte. Ni a vos, ni a vos. Pero no es la gente de acá. Bueno, entonces vos respetame a mí y no me quieras tapar la boca. Porque no me la voy a tapar. ¿Yo te vine a tocar el barbijo? ¿Te lo vine a sacar? Perfecto, entonces no te metas vos en mi intimidad, en mi aura, en mi metro. Sí, por favor, no se metan en mi metro a decirme lo que yo tengo que hacer con mi propio cuerpo. ¿En qué país estamos? ¿En qué mundo estamos? Gente, ¿se olvidaron de que ustedes nacieron respirando aire puro? Que lo primero que hicieron fue respirar. ¿Qué ha sido hoy en la comisaría de la tele? Por favor, los que tienen hijos, hijas, ¿cuántas veces se desvelaron por un moquita en la nariz? Y se morían de miedo de que su niñito dejara de respirar. Por favor, se me cierra la garganta de la angustia que me da que no se den cuenta. Por favor. Yo no me voy a dejar de tener, así que me voy a retirar. Por favor, sírpenlo y súbanlo a las redes para que se vea lo que está sucediendo. Porque como esto no es un delito penal, en todo caso es una multa, no te pueden por poner una multa a detenerte. Por lo tanto, yo no me voy a dejar detenida, señores. No se la está deteniendo, no se la está deteniendo. Sí, la estamos haciendo por favor, está con la comisaría, ¿sí? No, yo no voy a ningún lado, así que me voy a retirar. No, no me agarren, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. No me toques porque está en mi cuerpo, no me toques, no me toques. Yo te digo que no me toques, a mí no me toca. Véngalo, a mí no me toca. Porque no me toques. Véngalo, a mí no me toques.